Es una de las modalidades de hurto más usada por los ladrones. Es conocida como la cascada, donde el ladrón simula encontrarse con una determinada cantidad de dinero y busca repartirse el monto con la víctima, para posteriormente, a través del engaño, apoderarse de sus bienes de valor. Si efectivamente aparece, pues es un billete totalmente falso, y en el interior está envuelto, pues aparece el cartón. Y a veces la víctima, en este caso, de estafa. Daisy Enrique Gutiérrez, de 19 años, fue otra de las innumerables víctimas de esta modalidad de hurto. Ella se encontraba en las inmediaciones del parque 15 de junio, aproximadamente a las 10 de la mañana, cuando fue abordada por una mujer de cabello rubio y chompa crema, acompañada de un sujeto con camisa cuadros, quien después de simular encontrarse un supuesto dinero, le propuso repartirse equitativamente el monto. Una mujer de cabello rubio y pinta a los ojos de chompa crema. Ya, pero bajo qué modalidad, o sea, qué diciendo te ha... Diciéndome que me va a dar la mitad, me va a dar, te voy a dar, que bien que estoy en la coordinación, que necesitaba dinero, algo así, me comentó la señora, y yo le dije, ay, qué bueno, me encontré, y me dijo, vamos, te voy a dar la mitad, y en ahí es donde estaba, me hizo caminar hasta una cuarta hora. ¿A cambio qué le has dado? Mi cartera se llevó. ¿Y a qué cosas había en tu cartera? Mi celular, y ven que son de dinero, mi billete, y mi carnet de la universidad, mi renda y mi tarjeta de cabello. La víctima, al caer en el engaño, decidió entregarle su cartera a dicha mujer, conteniendo sus documentos personales, una tarjeta de una entidad bancaria, así como su equipo celular de marca Huawei Y7 2018, valorizado aproximadamente en 800 soles. ¿Y ese fajo de dinero es falso? No hay dinero, es periódico envuelto. ¿Y antes cuántos eran? ¿Solamente era la señora? La señora, había un señor, bastito, con un casaco cuadradito negro, y el señor usaba casaca negra. ¿Y habrían valorizado un monto de cuantos que habrías perdido en tu cartera? Yo solamente recuerdo el 28, más que nada estaba mi tarjeta, mi carnet, mi DNI, mi celular. Los agentes del Serenazgo de Huancayo realizaron rápidamente una búsqueda de los delincuentes por las inmediaciones del lugar de los hechos, sin lograr ubicar a ninguno de ellos. Finalmente, la víctima fue trasladada a la comisaría de Huancayo para las investigaciones correspondientes.